Finalmente se reformuló y actualizó el expediente técnico para la remodelación del hospital de Huaraz requerido en los últimos años al gobierno regional de Ancash. El presidente regional interino hizo entrega oficial del documento a las autoridades del nosocomio huaracino, valorizado y presupuestado con más de 9 millones de soles, faltando solo la licitación del proyecto. Entonces, después de tantos problemas, licitudes, hemos llegado a la parte final. Obviamente que cuánto me hubiera gustado el iniciante de trabajo, el mantenimiento de nuestro hospital, pero sin embargo no se pudo porque estaba totalmente mal hecho el expediente técnico. Por eso que se dispuso una reformulación de todo expediente técnico, la parte más importante, lo que no solamente hemos visto es la parte de la cobertura del techo, de los pisos, sino que también la parte electromecánica, de los calderos, la parte eléctrica que no tenía. Ahora sí lo tienen, el cliente técnico técnico. Entonces, en ese sentido, el compromiso está cumplido. Entramos en la fase del proceso de selección, que va a ser totalmente limpio, transparente, no hay ningún compromiso con él. Y creo acá, ustedes, que son parte de esta institución, que dicen los vigilantes permanentes, de que esta institución se lo haga bien. El monto asignado es la suma de 9.461.408 euros. El expediente no solo contempla el cambio de los techos que se manifestó inicialmente, sino también sistemas eléctricos. También se ha considerado el cambio de calderas, mejoras en la sala de esterilización, cocina, entre otros. El presente regional que asuma, el año 2015, tiene todo el compromiso con el pueblo barracino, tiene el compromiso con el estatuto de Ramo Guardia, que esto tiene que cumplirse un plazo de terminación máximo, que debe ser un plazo de cinco meses. Cambio de cobertura, cielo raso, remodelación del sistema de drenaje pluvial, cambio de pisos, zócalos, cambio de sistema de desagüe, retiros y reposición de cercos, veredas, pavimentos, cambio de puertas, ventanas y repintado general, aparatos sanitarios y accesorios, remodelación y mantenimiento del cisterna de agua, implementación inicial, señalización, pruebas, ensayos y otros, instalación de línea de vapor y línea de condensado de la cocina, la sala de esterilización, instalación de la línea de vapor y línea de condensado de la sala de lavandería, instalación de línea de vapor y línea de condensado de la sala de máquinas y circuito de agua caliente, instalaciones eléctricas. Son prácticamente 13 puntos que abarca esta obra de mantenimiento y reconocer también a nuestros trabajadores, a nuestros jefes de departamento, jefes de servicio, a nuestros jefes administrativos que se involucraron de sobremanera en lo que es el plan de contingencia. Y junto con el gobierno regional hemos podido trabajar la idea que se ha plasmado en esta resolución y esperando que la otra semana ya se efectivice a través del acto ejecutivo presupuestal. Ahora queda pendiente seguramente gestionar y hacer realidad el centro materno infantil. Lo del centro materno infantil también ya hemos conocido la semana pasada, vino Par Salud, a decirnos ya que están con lo que es el donativo de Barrick para que ellos inician la reformulación y los primeros cimientos del materno. Luego ya también ellos tienen de antemano la gestión previa hecha para, digamos así, sobre un fondo nuevo, o sea, este materno probablemente ya no cueste el monto de hace años y pedir una contrapartida al mismo Par Salud que está gestionando todo este tema.